Están viendo las candentes escenas de William Levy en la película Addicted, una cinta que se estrenará próximamente a nivel nacional. Es que William Levy interpreta a un pintor que se involucra sexualmente con una ejecutiva y que pone su matrimonio en jaque por los enredos con este galán, otro hispano que está triunfando en Hollywood. Yo no sé, pero yo nunca había visto a un pintor con tantos abdominales. ¡Gracias!